Bueno, el tema de opinión que decidimos a Laroy es acerca de Lionel Andrés Messi Debido a lo que acaba de pasar, debido a que acaban de perder una final, segunda final en dos años El año pasado perdieron el Mundial y este año perdieron la Copa América en la final Pero, ¿será que es culpa de Messi? Y la respuesta claramente es no Messi ha venido jugando desde el 2004, 2005, 2006, todos los años que ha jugado Ha jugado a un nivel impresionante, pero cada vez ha ido madurando más y madurando más Aunque la temporada pasada tal vez no fue la más brillante, estaba mal físicamente, probablemente no estaba tan bien anímicamente Podemos ver que este año renació Podemos ver como Messi volvió a levantar el triplete con el Barcelona Y el triplete mucho de esto fue gracias a Lionel Andrés Messi Acompañado de grandes jugadores como es el Barcelona, destacó mucho Pero, ¿será que es justo que lo critiquen en la selección? Podemos ver la final, y en la final podemos ver que Messi a veces cuando agarraba la bola tenía 4 o 5 marcas Le pegaban 5 o 10 patadas, 15 patadas por partido en la Copa América Se seguía parando, seguía sin alegar Trataba todavía de hacer mover a la Argentina Es verdad, metió un gol de penal en un partido y tuvo 2 goles en penales para la eliminación de penaltis No metió muchos goles, pero recordemos las grandes participaciones que tuvo Recordemos el partido contra Uruguay, partido contra Colombia Donde Messi jugó excelente, partido contra Paraguay Cuando Messi, aunque no metió ningún gol, dio 3 asistencias y estuvo involucrado en los 6 goles Por lo tanto, me molesta más que la gente lo critique, ¿por qué? Porque la gente que lo está criticando es la gente que realmente no sabe de fútbol La gente que no sabe apreciar el fútbol La gente que habla porque tiene boca, escribe porque tiene manos Pero es injusto que critiquen a la persona, tal vez al jugador más grande que vamos a conocer en nuestra vida Para muchos es Marahona, para muchos es Pelé Realmente para mí es Messi, sobre todo tal vez porque hoy viene la época de Messi Donde hay muchos jugadores buenos Este mismo Cristiano Ronaldo que es un gran atleta Pero no es Messi, no es un extraterrestre, no es diferente Muchos Cristiano Ronaldo pueden haber Se necesita mucho físico, se necesita mucha dedicación Pero otro Messi, será que vamos a volver a ver Entonces, ¿por qué no? Mejor lo disfrutamos Lo apoyamos Me sorprende más sobre todo de los argentinos Que él, pudiéndole dar la espalda a Argentina Puede haber jugado en España toda su vida Ya hubiera sido campeón del mundo Hubiera ganado dos Eurocopas O probablemente hubiera ganado más con España Porque estaba con Messi Se decidió, fue a jugar con Argentina Ganó en el 2005 un Mundial Sub-20 Y ya se esperaba mucho de Messi Messi fue el mejor jugador del Mundial Le ganó la final en la Nigeria Messi siguió jugando Perdió dos Copas Américas Ya hay un Mundial Pero ¿será que esto es culpa de Messi? Y repito, no, no es culpa de Messi Messi hace todo cada partido Messi se esfuerza Lo que pasa es que ustedes esperan todo de Messi ¿Pero por qué? Porque Messi es el mejor del mundo Pero también si en un partido le ponen cinco o seis marcas Es imposible que él haga algo Y aún así ha hecho muchas cosas El problema de Argentina En parte en la final fue la elección de Di María Donde tenía con quién más jugar Messi Entró el Pocho Pocho trató de jugar bien Es un gran jugador Le hizo ganas Pero al final Messi no tuvo quien lo acompañara No tuvo quien cuando Messi jalaba la marca Quien lo acarreara Pastore no tuvo el mejor partido Pero pudimos ver que es un gran jugador Podemos ver por qué el París pagó lo que pagó por Pastore Vimos que entró de Iguain por Kun Agüero Cosa que no entiendo Realmente yo le he hecho mucho la culpa Que perdieron la final A dos cosas Los cambios del Tata Martino Y el excelente juego de Chile Porque todos se olvidan de Chile Pero Chile también hizo una gran Copa América El planteamiento defensivo contra Argentina fue muy bueno Realmente para mí hubo un par de amarillas Que se tuvieron que dar extras Pero estuvo aceptable Pero no es culpa de Messi Una vez escuché Que decían que Messi era el hombre perro Y les recomiendo que busquen ese video Y que lo escuchen Porque es de los mejores videos Y de lo que representa Messi Messi es uno Messi no van a ver más Y si quieren Yo fuera Messi Sinceramente yo me desentré A la selección argentina para siempre Porque no lo merecen Y no lo respetan No puede ser que diarios de Argentina Como el Ole Hablen cosas tan ridículas Y tontas de Messi O le echen la culpa a Messi O hablen mal de Messi Cuando si Por alguien llegaron a la final de un Mundial Y de una Copa América seguido Fue gracias a Lionel Andrés Messi Por lo tanto Espero que Messi siga motivado Espero que estemos a un gran golpe anímico Espero que sigan en el Barça Donde si lo respetan Lo quieren y lo merecen Jugando a su mejor nivel A lo top Y que vuelva a ganar Todo lo que pueda ganar Que gane los 6 títulos Volta con el Barcelona Sería lo mejor Y que siga cosechando títulos Pero eso es lo que quería decir Porque la verdad es que es injusto Que tachen Hablen mal O digan que Messi no siente pasión Ni a su camisola Muchas gracias